Bueno, analicemos este cambio de color, una chica joven con su pelo virgen, oscuro, que básicamente le diría no necesita hacerte nada. De repente vemos que le ponen bleach en toda la cabeza, entonces asumimos que le van a hacer rubia, rubia platina. Luego nos damos cuenta que ella muestra una foto de J.Lo y la colorista, para conseguir un color muy real como el de J.Lo, decide decolorarle el cabello, que no es algo tan común. Inteligentemente lo hizo y ha conseguido un color muy parecido. Si no lo hubiera hecho, no hubiera conseguido ese color. J.Lo es una persona que tiene muchas canas, entonces los tintes que le pones a J.Lo básicamente se ven como en la cajita, pero esa chica que tiene el pelo virgen, si le pone el mismo tinte que se pone J.Lo, no le queda igual, le queda mucho más rojizo, porque ella no tiene canas. Entonces la colorista decidió ponerle bleach en toda la cabeza para conseguir un color mucho más real y lo consiguió, pero ¿a qué precio? Su pelo automáticamente, el de esta chica, que era un pelo virgen, pasó a ser un pelo completamente sensible y completamente estropeado. Entonces el mantenimiento del pelo de esta chica ahora tiene mucho costo. Con esto no quiero criticar para nada a la persona que ha hecho este trabajo. Seguro que la clienta se quedó muy contenta y la verdad que se parece mucho al color que le pidieron. Pero desafortunadamente esta industria que hemos creado entre muchos busca eso, busca que todo el mundo se transforme, porque eso es una bola que genera dinero. Ustedes muchas veces cuando se hacen una transformación no piensan en el mantenimiento y en el coste que tiene. Entonces ustedes se quedan con esa imagen del día que tú sales al salón y te pareces a J.Lo, pero no te fijas en lo que pasa después. Entonces creo que es muy importante saber eso, ser conscientes de eso y que la realidad de todo, yo con mis ojos y con mucha honestidad, para mí una persona se ve mucho mejor con su esencia. No transformada, sino con su esencia. Entiendo que la gente se transforma porque la industria te ha dicho que te tienes que transformar para sentirte bien. Pero para mí esa chica se sigue viendo mucho más juvenil y mucho mejor y sus facciones se ven mucho más armoniosas cuando entra al salón que cuando sale. Pero ojo, respeto a todo el mundo.